Gracias, gracias Pablo y buenos días a todos ustedes. Lindo estar aquí por segunda vez con CREA. El futuro ya no es lo que era antes. Hasta hace un par de décadas era facilísimo predecir el futuro. Teníamos una serie de variables, construíamos escenarios con bastante certeza, teníamos una serie de condiciones y criterios fáciles de predecir. Hoy el futuro ya no es el mismo. Los escenarios son bastante inciertos porque hay una serie de elementos que nos llevan a una incertidumbre hoy, mañana y en el largo plazo. Sequías donde antes no las había, inundaciones más graves que las de antes, nuevas bacterias, nuevos vectores que llevan enfermedades no conocidas en ciertos lugares del planeta. Hoy en el Titicaca tenemos malaria. Eso no lo hubiéramos pensado siquiera hace algunos años. Inclusive crisis económicas sobre las cuales no sospechábamos hace un par de décadas. Ese futuro diferente e incierto nos obliga a pensar en escenarios diferentes donde creo yo que el ambiente ha recobrado importancia. Hasta hace poco tiempo el tema ambiental, la agenda verde, no era sino un espacio para los ecologistas, para algunos idealistas que molestaban, que tenían una agenda que parecía que no la relacionaban con el mundo del desarrollo, ni con la economía. Inclusive se las acusaba de preocuparles más la naturaleza que el ser humano. Ahora, muchísimos de esos sectores y muchísimos de esos dedos acusadores reconocen que hay un valor importante en el ambiente y en la naturaleza que debe ser reconocido. Voy a hablar un poco sobre la sustentabilidad y desde arriba una vez despegado este congreso, pero tal vez no tan alto, sino a vuelo de pájaro voy a tratar algunos temas. Algunas consideraciones básicas, algunos factores políticos, algunas de las tendencias y fuerzas impulsoras del siglo XXI y algunas opciones. Pero antes de eso quiero enfatizar que la sustentabilidad es una utopía. No existe hoy ni existirá mañana ninguna sociedad que pueda decir llegué. Mientras más nos acercamos a la sustentabilidad, más retos tenemos y más distante parece estar. Es un trabajo permanente, no termina y tal vez por eso es tan fascinante. Entre las consideraciones que quiero mencionar es si es que estamos seguros que en la sustentabilidad todos ganan. Porque ese es el cuento que hemos estado vendiendo, ¿no es cierto? Que si no somos sustentables siempre va a haber inequidad, siempre va a haber los fuertes y los débiles, los grandes y los pequeños, los pobres y los ricos. ¿Será que podemos llegar a un mundo donde todos ganan? Y creo que no. Lo importante es reconocer que todos van a estar mejor, pero que algunos tendrán que sacrificar algo para poder llegar a esa sustentabilidad y para poder de alguna manera agrandar el pastel para todos los actores y todos los sectores. Pero definitivamente es un proceso por el cual tenemos que trabajar pensando en que ese futuro nos obliga a creer que todos somos importantes, no solamente mi sector. y además nos va a obligar también a pensar cómo se cuantifican las cosas, cómo se cuantifican las ganancias y las pérdidas, porque hasta el momento hemos estado acostumbrados a cuantificar en términos monetarios y vamos a ver que hay otras cosas que se pueden cuantificar y que se deben cuantificar. La otra consideración es que en los recursos naturales, y voy a tratar tres de ellos porque son más importantes para este Congreso, bosques y agua y suelos, tal vez los recursos que hemos estado acostumbrados a llamarlos recursos renovables, tal vez no sean tan renovables. Hace un par de años en Barcelona se dio una crisis fenomenal. Hubo una sequía muy fuerte y la ciudad estaba quedándose sin agua. Pidieron al gobierno una solución y la decisión fue que debía hacerse un trasvase de un río para traer agua para Barcelona. Y los dueños del río no lo permitieron. Se dio una verdadera guerra política con acusaciones e insultos entre los líderes de España, de Cataluña y de la región. Y la guerra era, es agua y ese río son míos, ¿por qué vamos a cederlos a ustedes? Afortunadamente llovió. Pero si no hubiésemos visto, creo yo, una división más profunda de sociedades en la región de Cataluña de lo que se ve hoy. Y se debía al agua. La solución, por supuesto, cuando hablamos de agua en una ciudad costera, como Barcelona o como Buenos Aires, está probablemente en el aumento del número de plantas desalinizadoras. Y problema resuelto. ¿Cómo traigo agua desalinizada a Córdoba? O a Quito, o a Bogotá. O a Salta. Es un reto que tenemos que planteárnoslo ya, porque alguien va a tener que asumir ese costo. Y todavía no sabemos quién es ese alguien, porque si no podemos financiar muchísimos otros procesos de desarrollo, ¿cómo vamos a poder financiar la infraestructura del traslado de agua desde las costas hacia el interior? Pero el agua tiene una serie de otros usos, no solamente la agrícola, y lo voy a topar porque creo que es importante para todos nosotros como ciudadanos. Y es el agua embotellada. Un estudio en Nueva York demostró que la calidad del agua potable que llegaba a los ciudadanos decreció en el momento en que creció la industria del agua embotellada. Y ese es un gran signo de interrogación para todos nosotros cuando pensamos nuevamente, ¿es o no el agua renovable y cómo la estamos usando? Pero otro elemento importante en este tema es que Nueva York no pagaba por el servicio del agua. Y en el momento que tuvieron que enfrentarse a una crisis de abastecimiento de agua para la ciudad, se dieron cuenta que no habían hecho ninguna inversión en las fuentes de abastecimiento, en las cuencas que proveían agua a la ciudad de Nueva York. En este momento el ciudadano paga la cuenta de distribución y abastecimiento. Un servicio que lo hemos tomado como si fuera inagotable y no lo es. Y muchas veces estas crisis relacionadas con el agua no son necesariamente crisis reales, sino crisis percibida. La Coca-Cola en la India tuvo que cerrar una planta porque la comunidad se levantó en contra de la empresa porque sentía que le estaban utilizando, gastando, mal usando y agotando el agua subterránea. Y tuvo que cerrar la planta. Decía hace un momento que hay un nuevo reconocimiento del valor de la biodiversidad. A pesar de que todavía es una palabra bastante utilizada, pero no asumida, se siente que tiene un peso específico en nuestra forma de vida y en nuestra calidad de vida. Lo que sí sabemos es que la variedad de los seres vivos y la variedad de los ecosistemas y las funciones que salen de la interrelación de todas esas especies son las que sustentan la vida y que tenemos que hacer mucho para protegerla. Quiero topar, porque este es un congreso tecnológico y estoy segura que aquí, entre los participantes, hay mucha gente que está dedicada a la investigación y a la ciencia. Quiero topar el tema de la falta de vínculo entre la ciencia y la decisión política. Nos hemos olvidado en la formación académica de nuestros científicos y de las ciencias políticas de construir el puente del intérprete de la información hacia recomendaciones de política pública. Es una materia que falta en las universidades, es una habilidad que no la hemos creado y seguimos invirtiendo en la creación de información científica, pero no sabemos cómo trasladarla a aquellos decisores que pueden y deben tomar decisiones en base a esa información. Y como consecuencia tenemos decisiones que no se basan en la ciencia, o decisiones que no existen porque esa ciencia no ha llegado a traducirse en propuestas de política pública. Y aquí creo que hay un reto importante para universidades, para centros de investigación de ciencia y tecnología. Número uno, invertir más en ciencia aplicada. Cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, en algún momento tuve que tomar una decisión sobre la cuota de pesca de pepino de mar. En las Galápagos, patrimonio mundial de la humanidad. Y una especie marina que estaba siendo agredida por pescadores para suplir a un mercado en el sureste asiático. Y yo no tenía ni la más mínima idea de si la cuota debería ser 10 toneladas, 5, ninguna o 100. Y acudí al Centro de Investigación Científica de las Galápagos y nadie me pudo dar una respuesta a cómo se reproduce el pepino de mar. Si no conozco, si no tengo información, evidentemente que la política pública que sale de ahí va a ser un desastre para ese ecosistema. Y si desaparece una especie de ese ciclo de vida, empezarán a caer otras especies por la ausencia de esa unicidad. Definitivamente hay un reto, un desafío importante en fortalecer ese paso importante del conocimiento hacia la política. No es malo tener intereses. Lo importante es que esos intereses sean abiertos, sean destapados, sean discutidos. Tampoco es mala la negociación. Me imagino que cada uno de ustedes puede recordar momentos en que escuchamos a nuestros líderes, tomadores de decisión, que dicen, ah, eso yo no negocio. Y lo importante es que no haya negociado, porque esos negociados atentan contra la transparencia. Pero que haya negociación es absolutamente indispensable, porque esa sustentabilidad sobre la cual estaba hablando hace un momento no se puede aspirar si no hay una negociación de intereses de todos los sectores. Solamente ahí podemos definir las prioridades de una sociedad, de una nación, de una región. El otro tema es la visión de corto y de largo plazo, que creo que es uno de los grandes déficits de América Latina. Pensamos siempre en lo inmediato, seguramente porque estamos tan acostumbrados a esa riqueza enorme de recursos naturales, que para qué pensar en el mañana, si todo lo tenemos el día de hoy. Pienso en la China, por ejemplo, que con una sabiduría infinita, sabe que les va a faltar el agua e importan agua de todos nuestros continentes. Decidieron que el agua que existe en China es para abastecer a la población local. E importan agua en la lechuga, en el brócoli, en la coliflor, en la soya. Y esa es una decisión política de largo plazo. No solamente les importa la coliflor y la soya, les interesa, y para ellos es absolutamente importante, el agua que viene en ese producto. La inversión en el desarrollo tecnológico también es clave. Generalmente, en nuestros países, la inversión en tecnología viene del Estado. Y no hemos hecho lo suficiente para invertir en tecnología desde el sector privado. Y creo que necesita una inyección profunda porque además, y ayer alguien lo mencionaba, la riqueza imaginativa y creativa de América Latina está guardada. No la hemos dejado salir a la contribución de la creación tecnológica. En sociedad, con otras partes del mundo y con otros sectores. Disculpas por haber puesto ahí GDP cuando en realidad es el PBI, el Producto Bruto Interno. Hoy, en el siglo XXI, no podemos darnos el lujo de seguir cuantificando el PBI en dinero que entra y que sale. en productos que se miden en toneladas, en barriles, en litros, en libras, en kilos. El PBI es muchísimo o debería ser muchísimo más que eso. ¿Cuándo vamos a empezar a cuantificar pérdidas y ganancias sociales? Un Estado no es solamente lo que exporta en materia cuantificable, es también lo que invierte y lo que mejora en la sociedad, en capacidades, en capacidades tecnológicas, en investigación, en educación, en la capacidad de tomar decisiones y en la fortaleza de sus instituciones. Mientras sigamos en este túnel de cuantificar PBI solamente en la materia bruta, no vamos a tener una idea clara de si estamos marchando hacia adelante o si estamos estancados o caminando para atrás. Las cuentas ambientales fue una ilusión que creamos hace algunos años de poder cuantificar cuánto vale un bosque, cuánto vale un río limpio. ¿Cuánto vale un suelo que está produciendo? Hicimos un gran esfuerzo en América Latina, llegamos a crear una metodología y nos olvidamos de ella. Y si no sabemos si un bosque tiene más valor en pie que en madera, no vamos a poder tomar decisiones con mediano y con largo plazo. El río limpio y el costo de ese río limpio versus un río que me enferma a la población y que me obliga a construir más hospitales. ¿Dónde está ese equilibrio? Y en este momento hay una fantástica propuesta que nos ha traído el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de Economía Verde. voy a pedir que les distribuyan ese link porque es una de las propuestas más interesantes de ahora en preparación a una nueva forma de pensar qué es Economía Verde, cómo utilizamos los recursos naturales de los cuales depende la vida para mejorar la economía y no solamente como un tema de interés de un pequeño segmento de la sociedad. Lo más lindo de la globalización es que podemos iniciar una sesión como la de esta mañana sabiendo cuánta gente nos está escuchando en Alemania, en Inglaterra, en Brasil, en Chile, en Costa Rica. La tecnología de la información ha cambiado el mundo y no siempre para bien. Por ahí la decisión de una funcionaria pública en Alemania arruina el mercado de vegetales de España. En segundos. En segundos sabemos también qué es lo que está pasando en el Japón. Podemos comunicarnos de inmediato con información que puede servir a otros sectores y ya las nacionalidades empiezan a perder su importancia y son los grupos de interés los que recobran valor. La globalización está afectando a los mercados. Todo lo internacional me toca. Hace poco los compradores, los intermediarios de la compra de aceite de palma tomaron la decisión de no comprar aceite que proveniera de palma que haya destruido el bosque tropical en los últimos años y grandes productores de aceite en Malasia se quedaron con su producto y sin mercados. Eso es parte de las buenas nuevas de la globalización. Nos permite también saber temas de seguridad, conocer sobre temas de seguridad, tanto alimentaria, seguridad económica. el valor del precio del petróleo influye directamente en menos de 24 horas a lo que sucede en el mundo. La elección de un candidato para la presidencia hace que caiga o se levante el valor de los productos en la bolsa. bienvenida la globalización pero ojo con el manejo de esa información. cuando hablamos de responsabilidad social y ambiental yo estoy absolutamente fascinada y ustedes como actores del campo de la producción agrícola y ganadera deben sentir igual sorpresa y admiración por una sociedad que cada vez es más exigente en lo que quiere comer en lo que quiere tener en su mesa en lo que quiere consumir en general no solamente de alimentos. Hay nuevas tendencias hay nuevos hábitos enfermedades sociales como la obesidad están asustando a todas las sociedades en el mundo y están generando cambios de comportamiento importantes. Empieza la gente a reconocer el valor de lo orgánico de dietas de la importancia de dietas alimentarias balanceadas la gente empieza a pedir productos certificados y ahí hay un gran espacio para la competitividad lo que antes se llamaba basura ahora se llama residuos y es fuente de la economía pero también y como parte de la globalización en materia de información nos debe preocupar el desperdicio en este congreso estamos hablando de seguridad alimentaria pero no hemos tomado topado el hecho de que 43% de la comida empacada en los supermercados y en nuestros hogares se va a la basura y se va a la basura porque consideramos que no tiene valor y porque la fecha de expiración impuesta por el gobierno local o nacional me dice que lo tengo que votar 43% de la comida empacada se va a la basura y ese queso estaba en perfecto estado e igual estaba la piña e igual estaba el yogur e igual el tomate pero la sociedad de consumo nos dice que hay que votarla ¿cómo podemos hablar de seguridad alimentaria? si nuestro comportamiento como sociedades no nos hace partícipes de esa preocupación y de la búsqueda de soluciones entonces el lenguaje del debate de seguridad alimentaria cambia de tono Canadá y Rusia en las mesas de negociación sobre cambio climático se mantienen en silencio uno oye vociferar a cada uno de nuestros países Europa occidental Asia África y Canadá y Rusia en silencio porque el cambio climático les va a beneficiar se abren nuevas rutas marítimas en el Ártico nuevas zonas y territorios aptos para la agricultura que hoy día no lo son la posibilidad de explotar recursos fósiles en el Ártico todas esas son ventajas e Inglaterra está plantando viñas y está produciendo vino será una amenaza para nosotros acá en América del Sur para Argentina para Chile para los productores tradicionales de vino pero hay retos importantes desafíos que no solamente son negativos en cuanto a las medidas que debemos adoptar sino tal vez oportunidades que debemos adaptarnos y debemos tomar medidas para mitigar el impacto del cambio climático es un hecho y tenemos que hacerlo lo importante en nuestra región es que tenemos ecosistemas muy importantes que tenemos que ser todos actores y protectores de los mismos y voy a mencionar solamente cuatro primero la cuenca amazónica nada que pase en la cuenca amazónica deja de afectar a la Argentina ni al Ecuador ni a Paraguay la cuenca amazónica es un recurso un ecosistema que influye en la dinámica climática y en la estabilidad de todos nuestros países igual que el bosque atlántico que está en Brasil que está en Argentina dos ecosistemas importantísimos acá en la Argentina los ríos y los pantanos y por supuesto los océanos cada acción que tomemos en tierra tiene un impacto sobre el océano 60% de la alimentación viene de los mares y nos vamos a dar cuenta o nos hemos dado cuenta que ha desaparecido una especie cuando es demasiado tarde y por supuesto afecta a grandes comunidades toda acción sobre todo aquella del campo agrícola tiene impacto en los océanos en el cambio climático que es ayer Holm nos habló ya de él así que no me voy a quedar mucho tiempo en este tema pero quiero mencionar la importancia de quienes son los más afectados evidentemente ustedes las áreas productivas son las más afectadas ante cualquier variabilidad así se las vea como oportunidades tiene un impacto directo de corto plazo los cafetaleros de Colombia están preocupados por cambio cambios en el comportamiento del café y lo mismo estoy segura están ustedes con sus distintos productos el otro área vulnerable es la ciudad generalmente ciudades mal planificadas en su crecimiento y que tienen una serie de elementos de vulnerabilidad que cualquier cambio los va a afectar y va a afectar a grandes masas de ciudadanos pero sobre todo va a afectar a los más pobres los que estamos aquí siempre tendremos opciones las poblaciones marginadas van a ser los primeros afectados en los Estados Unidos los residentes de las costas del nor este están preocupados porque las empresas aseguradoras ya no les quieren asegurar sus casas que están en las costas y me pregunto si las aseguradoras del sector productivo del sector agropecuario van a poder sobrevivir dos años de desastre uno de sequía otro de inundación se quedan en la quiebra ¿cuáles son las opciones para el sector construyendo una agenda de mediano y de largo plazo? voy a referirme a tres de las agendas globales cambio climático biodiversidad y una que se viene aquí ya a menos de un año río más 20 cambio climático se ha convertido en una convención para la lucha del poder ¿quién pone más en la mesa y quién chantajea más a los otros? es una convención que avanza lentísimamente en manos de negociadores que por lo general no tienen visión política y que no están pensando en nada más que lo inmediato ¿cuánto gano ahora y en el corto plazo? pero es una convención donde se necesita inyección de decisores políticos de visión política y de oportunidades construidas entre todos los continentes siempre va a haber unos que ganen más que otros pero tiene que darse una negociación con mucho más visión que la que tenemos en este momento la de biodiversidad biológica en cambio está ganando espacio está ganando adeptos porque hay más conciencia a nivel planetario de que cada una de las especies y de los ecosistemas de los cuales dependemos tiene valor y ahí no solamente exponer precio a los servicios ambientales sino identificar el valor de los mismos y Río más 20 en junio del próximo año no debe ser visto como una meta sino como el disparador de oportunidades como un espacio donde decisores políticos deberán llegar a la conferencia mismo con propuestas para ser implementadas en el mediano y en el largo plazo en este momento es muy difícil predecir si va a tener éxito o no va a tener éxito pero creo que nosotros los ciudadanos podemos hacer que tenga éxito si nos empezamos a preparar no para entregar productos finales sino para entregar propuestas de construcción conjunta de soluciones a los problemas actuales ¿cuáles son los desafíos las opciones para CREA número uno el ver al recurso natural actualmente llamado renovable como no renovable bosques aguas y suelos se están agotando y no vamos a poder depender para siempre de la industria química para seguir alimentándolos y tratando de recobrar un equilibrio tenemos que proteger mientras más y más pronto los recursos naturales y los servicios que nos están dando los ecosistemas ordenamiento territorial por supuesto es un tema que ustedes lo manejan mucho mejor que yo la creación o la participación en incentivos voluntarios la certificación este rato hay una una mesa redonda del sector ganadero ya está en Brasil está en los Estados Unidos es una mesa redonda para empezar a trabajar los temas de sustentabilidad del sector ya existe el de la soya existe el de la palma inclusive en este rato en la OMC existe una agrupación que se llama amigos de los pescados friends of fish y estos este grupo está compuesto por Ecuador por Perú por Brasil por los Estados Unidos por Noruega por Japón han visto algo una mezcolanza tan grande como esta que nunca antes se había dado y lo que hace es reflejar la preocupación de todos los países sectores y regiones del mundo por los recursos marinos yo creo que lo mismo se puede dar y pronto con el tema ganadero y aumentar los procesos de diálogo de mesas redondas y de certificación de productos del sector agrícola hace apenas unos días una semana tal vez llegó a Holanda la primera carga de soja certificada se celebró gran fiesta de todos aquellos que habían participado en esa mesa redonda pero también de los consumidores en este momento tenemos que pensar que en la capacitación de los nuevos decisores debe estar en poder evaluar no cuánto tengo sino cuánto me queda y en eso y en eso que me queda cómo hago lo mejor y por supuesto si no tenemos esa visión de mediano y de largo plazo no importa qué camino nos tracemos todos nos van a llevar a ese espacio desconocido mucho mejor en este momento trazarnos un objetivo absolutamente claro con criterios que se basan en ese análisis de la potencial sustentabilidad intersectorial e intergeneracional allá podemos llegar muchas gracias aplausos 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 aplausos